La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos ya en la sexualidad femenina. Estamos con ustedes, las iconolistas de Grupo Cero, Clemos Lunís. Y Elena Trujillo. Muy buenas. ¿Qué tal estás, Elena? Hola, Clemos. Bueno, hoy tenemos varias consultas, Elena. ¡Por fin! Vamos a consultar. Carla nos ha escrito de Barcelona y dice que ya ha consultado a psicólogos, pero que sigue padeciendo de lo mismo y que dice que padece de apatía. ¿Qué es la apatía, doctora? Porque no tengo ganas de nada. No, la verdad, la apatía con psicoanálisis es imposible. Carla ha acudido a otras terapias. ¿Qué ocurre? Que uno, cuando solo tiene en cuenta la conciencia, el discurso que uno dice, se cree esa apariencia, se olvida de lo importante, del motor de todas las cosas. Y el motor es el deseo inconsciente. Sí, es como si uno se ocupase siempre del decorado. Es decir, que en lugar de modificar algo suyo, modifica el decorado. Si vas a hacer una película, pon esto de no tienes guión. Claro. Por ejemplo, es decir, que vale un ratito. Modifico la habitación donde vivo porque no me gusta, la cambio, pero al ratito ya me vuelvo a aburrir o me olvido del cambio. Es decir, que es un cambio que no tiene efectos. Pero hay muchas mujeres. Fíjate, me ha gustado mucho esa metáfora que has utilizado. Porque me ha llevado directamente al cine. Pero la vida de muchas mujeres, y además la vemos ahí en las redes como va mostrando su vida, es ese decorado. Comprarse ropa, decorar la casa, salir con las amigas, tal, tal. Pero le falta el guión, el verdadero guión. Le falta el proyecto. Le falta, porque claro, cuando uno tiene proyecto, las apariencias le importan poco. A veces sí, a veces es como habías pensado el decorado. Pero otras veces se modifican las personas, se modifica el decorado, pero sigues llevando adelante esos proyectos que son los que motivan tu deseo. Y me hace pensar Carla con esa idea de la apatía, que ha intentado alimentar su deseo no con un proyecto de vida, no con un verdadero motor, sino con entretenimientos. Me apunto clase de inglés, a ver si me motiva. Me apunto no sé cuándo, que no se han ocupado de, si en el programa anterior hablamos de ponerse en juego en la creación o en las actividades humanas que te van conformando más allá de una perfección, sino el camino haciéndolo es el verdadero, donde se genera la verdadera vida. Carla o cualquier otra persona, como no se ocupan de ese motor de la vida. Se ocupan de aparentes entretenimientos o apariencias, o quedarse en esa queja sin darse cuenta que las personas están ocupadas en vivir sus vidas, no en llenarlas de objetos. Claro, porque si no es como una distracción, que toda mi vida son distracciones, ese paso de una distracción a otra distracción, pero que no fabrico nada, que no pienso en el futuro, no pienso en el futuro sino en organizar las vacaciones, eso es mi futuro, en organizar la próxima salida. Sí, que estoy mirando yo ahí unos hotelitos, pero está bien proyectar las vacaciones, pero que no sea solamente eso. Es una enfermedad, Clemo, te vas de compra, te compras el bolsito último modelo, te pones el conjuntito, no sé qué, te vas a no sé cuándo, traes a tu marido, loco, 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 diciendo, esta mujer con qué me va a salir ahora, porque claro, está con un hambre infinita que nunca se calma, porque tiene que ver con ese proyecto personal que no se ocupa de realizar. Claro, que es como si uno se ocupase solamente de su cuerpo, sin ocuparse de su alma, y el ser humano vive por el alma, sin alma no hay ser humano, es un ser que se mueve, que come, pero que no produce nada, entonces claro, son existencias un poco pobres, y claro, la apatía, el problema con la apatía también es que trae más apatías. Si uno se deja caer en la apatía, que no recurre al psicoanálisis para desplazar la energía, porque no es que Carla no tenga energía, tiene energía, pero ¿dónde está colocada? Entonces hay que poder, con el análisis, desplazar la energía que tiene enfrascada, vete a saber dónde, para poder tenerla a disposición de proyectos, porque uno dice, es que yo no tengo proyectos, es que yo no sé qué haría. Bueno, ahí están envidiando un poco, porque muchos dicen, no tengo proyectos porque están todo el día mirando a los demás, mirando cómo viven los demás, y esperando. Aunque pensando que lo que tendría que ser un proyecto, efectivamente, es decir, que un proyecto para cada uno va a ser una cosa diferente, pero que hay que implicarse en un proyecto, es decir, poder desplazar la energía que tiene puesta ahí enfrascada en una fantasía de una vida ideal que no existe, poder ponerla a servicio de una realidad posible. Bueno, a mí me encanta dar estas respuestas a nuestros oyentes. Querida Carla, amiga de la sexualidad femenina, la solución es muy sencilla. Comienza tu psicoanálisis, vas a ver cómo vas a enfocar tu futuro, va a desaparecer completamente el aburrimiento y la apatía de tu vida, porque es de lo que nos sobra, y tenemos energía a punta pala para hacer mil cosas, siempre y cuando podamos sacarla, como bien ha indicado Clemence, de esos lugares inconscientes, de esos recuerdos, que te mantienen todavía en pensamientos anteriores. También tenemos otra consulta, una consulta de Esther, que es psicóloga, que dice que psicóloga no dice de dónde nos escribe, pero nos cuenta un poco la situación que tiene, que quiere consultarnos una problemática que tiene con un paciente, es decir, que dice que tiene un paciente que está enamorado de su psicóloga. Ay, a mí también me pasa. ¿De que tú también te estás enamorado de tu psicoanalista? Sí. Entonces, y que dice que es un enamoramiento algo exagerado, y que ella ya no le permite estar trabajando tranquilamente con el paciente, porque claro, tiene un hombre enamorado de ella. O sea, ella no es un paciente, es un hombre y además enamorado. Entonces, ella se pregunta, estar enamorada, cómo contestó a esa situación. ¿Cómo se llamaba la consultante? Esther. Querida Esther, es maravilloso que nos escribas, es maravillosa la profesión que has elegido, y es fantástico que con este motivo puedas comenzar tu psicoanálisis, que ya era hora, que era un profesional de la salud, como es tu caso, psicoanalizarse es algo innecesario. Claro, cuando uno trabaja con pacientes, va a trabajar, aunque la psicología no abarca ese concepto, por eso el psicoanalisis te va a ayudar mucho. Elena, tú eres psicóloga también. Yo soy psicóloga y psicoanalista. Por eso hablo con conocimiento de causa y con la alegría de que Esther esté incorporando eso también a su trabajo, porque le va a hacer mucho bien, sobre todo a su salud, sobre todo a su salud, si no, no va a poder atender. Porque, claro, el psicoanalista y el psicólogo se ponen en juego en el tratamiento, es decir, se va a generar una relación transferencial con los pacientes y la escucha va a estar mediatizada por esa relación transferencial. Entonces, si la formación y si el psicoanálisis no sostiene esa escucha, al final uno acaba siendo una mujer que se siente tentada por las sugerencias de un paciente, que es un hombre también. Como que uno cae dentro de esa trama que se va a producir en las sesiones y que, gracias al psicoanálisis, sabemos que es como el espejismo que va a permitir el tratamiento y la curación de esa persona, pero para no tocarlo. El psicólogo o psicoanálisis no puede intervenir en esa situación, tiene que dejar que el paciente la despliegue. Pero, claro, porque él está enamorado, no de la psicóloga, sino de alguna fantasía. Entonces, incluso cuando lo llega a vivir, suele ser una decepción. Primero porque lo ha conseguido, cuando era una profesional que tenía que haberle dicho que no. Entonces, conseguirla ya la rebaja. Y, segunda parte, darse cuenta que era una fantasía. Que cuando, no, que es un profesional, entonces que fantasea con el profesional. Es como cuando con el profesor... Hombre, que si uno cae en todas las ofertas, querida Esther, vas a tener que tener muchas aventuras amorosas y vas a trabajar poco. Entonces, no puede ser. No hay que caer en la tentación. Es un paciente y te viene a mostrar cuál es su problemática y tú tienes que poder escuchar lo que te viene a mostrar. El análisis te va a ayudar a ello. Porque a ti también te pasa, querida Esther. A ti también te pasa que te determina tu vida inconsciente y se pone manifiesto en cualquiera de las situaciones. Pero cuando hay alguien que puede leer eso, se puede transformar. Claro. Y es lo que pasa en las sesiones, es un tratamiento psicoanalítico que podemos transformar aquello que en otros casos lleva a graves equivocaciones. Claro. Efectivamente. ¿Cuántos pacientes han quedado prendados de su terapeuta y al final se quedaron sin tratamiento? Claro. O se casan y tienen hijos y todo. Pero vete a saber. Quizás después la psicóloga, quizás lo que quiere es un marido. Vete a saber. ¿Este, este? Claro. No, pero creo que sí nos escribe porque tampoco quiere caer en eso. Porque si no, no lo escribiera y lo viviría. Lo recomendamos a todos los estudiantes de psicología, los estudiantes de medicina, los médicos, los psicólogos, para su salud y para su formación. Bueno, y no solamente a los profesionales de la salud, es decir, a cualquier profesión. Es decir, que cualquier profesión que tiene entre las manos una relación humana, no sé, los directores de recursos humanos, toda la gente que está trabajando con materia humana, estaría muy bien que pudiesen disponer de la herramienta psicoanalítica, no tanto para la gente con quien trabaja, sino para él mismo. Perdón, que están llamando el colegio de fisioterapeutas que dicen que los fisioterapeutas también quieren psicoanalizarse. Efectivamente. Sí, también. Así que, por favor, comiencen sus tratamientos que no tienen que ver con esa idea de que estar enfermo para psicoanalizarse. No, para trabajar la escucha, para trabajar la relación profesional-paciente, para poder cuidar su salud como profesional expuesto en múltiples situaciones. Claro, y cuidar su salud es no estar afectado justamente con lo que le pasa al paciente. Porque ahí vemos que Esther está afectada por lo que le pasa al paciente. Uno tendría que poder separar. Es decir, que lo que le pasa al paciente es la vida del paciente. Y que el psicoanalista está en otro lugar. Es decir, que no tiene por qué padecer, ni sentir, ni tener repercusión en lo que... Pero mirando a nosotras que estamos alegres, libres, luzanas, por algo será. Claro, claro. Es decir, que porque supervisamos los casos. Bueno, y eso que no nos ven. Si nos vieran, estábamos buenísimos. No sé por qué te haces esa publicidad, Elena. No es eso lo que se busca. No, se lo hago al psicoanálisis. Yo no estaba así antes. No nací así, del seno de mi mamá. Fue trabajo de muchas personas que han permitido y puede ser una mujer con estas condiciones de salud y de inteligencia. Es un producto de efecto del trabajo y además social. Ni siquiera a mí. Claro, pero cuando hablamos de trabajo a veces uno piensa bueno, pero eso de trabajar, yo no quiero trabajar. pero es que es un trabajo que se hace solo. No hay que pensar. Es que trabajar es incluso cuando uno sueña, trabaja, cuando mira la tele, trabaja. Es decir, que siempre la energía está en movimiento en el ser humano. Que haga lo que haga. Entonces, cuando esa energía no está puesta en lo social, está puesta en el yo y hace catástrofes. Clemosa, hazme una canción con el trabajo. Por favor. ¿Una canción con el trabajo? En una sociedad justa el trabajo es un trabajo. Ah, es cierto que es una nueva canción que acabo de hacer. Por favor, la queremos en el programa. Sí, la tengo que grabar. Claro, esa palabra trabajo la tenemos asociada a términos negativos cuando es una palabra, es una función fundamental. La naturaleza se transforma y se pone a nuestro servicio y para nuestro goce gracias al trabajo humano. Las relaciones son producto del trabajo humano. La felicidad es un producto del trabajo. Entonces, amemos esa palabra. Lo que es la relación de nuestra energía con una transformación que transforma la naturaleza. Que no es ningún castigo, es al revés. El trabajo es un don. Hablamos del trabajo, ¿no? El trabajo en el amor, el trabajo para la felicidad, el trabajo que uno tiene que hacer para tumbarse y llegar al análisis. de hacer el amor es divino. ¿Cómo que divino? Terráqueo. Humano. Humano, pero divino, divino. Los hombres hemos inventado a los dioses. No me vengas con rollos. ¿Y qué? Bueno, que los dioses también son humanos. Ah, son humanos porque fueron inventados por los seres humanos. Claro. Además, tú no sabes qué dios yo me refería. El dios del amor. Ay, Cupido. Pero ese es el del amor o del enamoramiento. Bueno, no sé. Yo cuando se viene disfrazada una cosa, pues le digo se disfraza de otra y ya está. Dios mío, ven aquí. Ven acá para acá. No te escapes. ¿Tenemos alguna otra consulta o nos vamos a despedir ya de nuestros oyentes? Sí, reservamos las próximas consultas para el próximo programa. Uy, me voy a quedar impaciente. Pero vamos a decirles el buzón de correo electrónico porque muchos quieren escribirnos y no saben cómo. LaSexualidadFemeninaRadio LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com Y los hombres que tengan un poco de vergüenza por no ser mujeres pueden escribirnos también. Claro, por supuesto. Incluso se pueden hacer llamar Carolina o Verónica como quieran. ¿Y es gratis o tienen que pagar? ¿De qué? ¿Para escribirnos? No, es un acceso libre. Solo puede pagar el que lo necesite. El que necesite transformación. Eso sí. El que necesite pagar esa consulta Bueno, desde el Skype. Entiéndase. Muy bien, muy bien. Ahí iremos. Muy buenas. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, y como dicen que no me despido yo les digo adiós con el corazón. Hasta la próxima. La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto está radio La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!